Y ahorita está grabando, por favor, registren la asistencia en el chat, no se vayan a olvidar. Bueno, nos habíamos quedado en este caso, en el que nosotros mencionábamos que si ambos lados de una desigualdad son positivos y se eleva a cada lado la misma potencia positiva, miren, misma potencia positiva. Si decimos potencia negativa, significa que vamos a hacer el número más chiquito. Entonces, va a ser un número fraccionario más chiquito, va a ser, en realidad debería, es la misma potencia, es a la misma potencia. La palabra positiva está de más, porque si elevamos un número a la potencia negativa, simplemente lo que estamos haciendo es hacer crecer el número y dividir para un número más grande, entonces vamos a tener un número de infinitim, bueno, un número súper chiquito. Siempre se me hace complicado decir esa palabra, un número sumamente chiquito, tanto para ambos lados. Entonces, va a ser el mismo resultado. Aquí la definición es si ambos lados de una desigualdad son positivos y se eleva a cada lado a la misma potencia positiva, entonces la desigualdad resultante tendrá el mismo sentido de la original. Si nos íbamos al ejemplo, 4 es menor que 9, si la elevamos al cuadrado, va a seguir manteniéndose su relación. Vamos a tener que 4 al cuadrado es 16 y 9 al cuadrado es 81. Se mantiene su condición, no afecta al símbolo. En cambio, si le sacamos una raíz cuadrada, obviamente raíces cuadradas negativas no existen, por eso es que menciona la palabra potencia positiva. Porque no se puede sacar la raíz de menos 2, o la raíz de menos 5, o el menos... O si estamos diciendo que es la raíz de menos 2, estamos diciendo que es 1 sobre la raíz de 4. Y ahí lo que vamos a hacer, el número de infinitim, lo estamos haciendo mucho más grande. Son propiedades de los números. Entonces tenemos la raíz de 4, va a ser 2, y la raíz de 9 va a ser 3. Y obviamente 2 es menor que 3. Y se mantiene la condición de la igualdad. Esto es lo que nos hace referencia a esta característica. ¿Hasta allí alguna pregunta? No hay pregunta. Bueno, seguimos. Veamos lo que es la desigualdad lineal. Ya habíamos mencionado de que normalmente trabajamos con la igualdad. Y la igualdad hace referencia siempre a que nosotros trabajamos o mencionamos un punto dentro del aspecto. Aquí estamos diciendo de que esta igualdad va a ser, su resultado, necesariamente un número negativo. O sea, es todo el espectro de los números negativos. Eso nos está indicando esta desigualdad. Donde A y B son constantes, y A necesariamente tiene que ser diferente a cero, ¿no? Porque si A se vuelve cero, la constante desaparece, y aquí tendría que ser B un número negativo necesariamente. Y no se cumpliría la condición. Entonces, para que esta condición se cumpla, debe ser A una constante diferente de cero. Para resolver... A ver, ¿alguien que me ayude con esa ley? Cualquiera, cualquiera que lea. Para resolver una desigualdad que involucra una variable, deben encontrarse todos los valores de la variable para los cuales la desigualdad es verdadera. Está listo, gracias. Esto es básicamente lo mismo que hemos estado haciendo en sesiones anteriores. Aquí simplemente es encontrar el número o el universo de soluciones que satisfazga a esta condición. Tenemos, un ejemplo, miren, aquí tenemos esta expresión algebraica, que es 2x-3 menor que 4. Aquí tenemos, esto es una condición. La solución va a ser todos aquellos números que permitan que se cumpla esta condición. Por ejemplo, si decimos que es 1, 1-3 es menos 3 por 2 es menos 6, tenemos que menos 6 es menor a 4. Entonces, 1 satisface esta condición. Y así vamos encontrando los distintos resultados. Esto, podemos aplicar cada una de las propiedades que acabamos de aprender. Tenemos de que 2x-6, simplemente que hemos hecho allí, multiplicado y eliminado paréntesis. Se rompe paréntesis y se multiplica 2 por x, 2x, 2 por menos 3, menos 6. Y ahí tenemos que esta es una ecuación, una inequación equivalente. Esto significa lo mismo que acá. Ahora vamos a aplicar la propiedad en la cual aumentamos ambos lados de la inequación, la aumentamos 6. Entonces tenemos 2-6 más 6, 4 más 6, queda 10. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Para poder desaparecer este 6. Entonces, y a ambos lados de la ecuación le estamos sumando el mismo término y no se ve alterada la desigualdad. Entonces ahí vamos a tener que 2x es menor a 10. Y esto va a ser una expresión equivalente a la primera. Ahora, tenemos ahora que vamos a dividir a la expresión para 2. ¿Por qué la divido para 2? Porque quiero dejar a la x solita, ¿no? Entonces, como hago la división, divido también del otro lado. Como estoy dividiendo para un mismo símbolo, si vamos a dividir para menos 2, sabemos que cambia el sentido de la expresión. Ya no va a ser menor, sino que va a ser mayor. Pero como lo estamos dividiendo para 2 positivo, se mantiene el sentido de la inequación. Entonces, esto va a ser de que x es menor que 5. Obviamente, 2 dividido para 2, 1. 5 dividido para 2, 10. Perdón, 10 dividido para 2, 5. Entonces, la solución que satisface a esta condición va a ser todos los números posibles, o todas las combinaciones numéricas, que sean menores que 5. Menores que 5. Antónito, le dices la mano. ¿Vas a decir algo? No, pero lo que pasa es que iba a registrar la asistencia. Disculpe. Ah, ya. Bueno. Entonces, y ese es el ejemplo que nosotros tenemos aquí expresado. Profe. Dime. Entonces, para que quede la x y despejar ese 2 se lo divida a tantos lados, 2 y 2, no se puede, digamos, en 2 mandarlo a dividir al 10, ¿no? Es que es lo mismo. Es que es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Solamente que lo explico de esta manera, porque aquí hay una particularidad, el signo. Si tú lo mandas a dividir, el signo, y no le cambias el signo, cambiaste, o si no le cambias el símbolo, el menor que, a mayor que, dañaste la inequación. Alteraste el resultado y te va a dar una respuesta que no tiene nada que ver con la realidad. Eso es que se los presento como una propiedad. Porque aquí, dime. Y si directamente pasaba el menos 6, cambiaba el signo, ¿verdad? Claro. No, pues, ¿en cuál parte? Tú dices en esta parte, en el 2x menos 6. Ajá, el menos 6. Ajá, el menos 6 que vaya al otro lado positivo. O sea, lo que tú podías, si tú lo quieres hacer directamente, es que aquí no es que pasa al otro lado, aquí no ocurre eso como en las ecuaciones. Que tú dices, lo paso con el otro lado, con el menos 6, y pasa a restar. No, no, ahí cambia el signo. Cambia el signo. Cambia el signo. Es que si tú le pones menos 6 acá, estaría haciendo menos 6, menos 6. No, no, es que la de arriba está en menos 6, y pasaría al otro lado más 6. Más 6, claro. Pasa al otro lado con signo cambiado. Y el... O sea, ahí cambiaría el signo, ¿verdad? ¿Mayor qué? No. No. Tú le pones... No, es que estás alterando la inequación. Él la estás alterando. Él la estás alterando. Es lo mismo que en las ecuaciones. En las ecuaciones, ¿cómo hacías? Esto, si estaba restando, al otro lado también te iba a restar, ¿no? Aquí, para que esto se te vuelva serio, tienes que sumarle. Al otro lado le vas a sumar. Si este fuera positivo, aquí le tienes que restar. Al otro lado le vas a restar. Es lo mismo. Ah, ya, pero no se altera el signo. No. No se altera el signo. El signo se va a alterar cuando tú multiplicas o divides con un signo cambiado. Ahí se va a alterar. Ah, ya, ya, ya. Cuando sume y resta, no pasa nada. A ver si me estaba confundiendo. Entonces multiplicación y división, ahí deja de tener el signo negativo ya. Es positivo, no pasa nada con el mayor. Si es multiplicación y división con un signo cambiado, ¿verdad? Claro, ahí sí se modifica la dirección del mayor o menor que. Ah, ya, ya. ¿Sí? Esto es importantísimo que lo manejen, porque esto van a tener que resolver en algún momento. Esto de aquí, en la vida de los economistas, esto es el pan nuestro de cada día. Esto ustedes lo ven en macro, lo ven en micro, lo ven en econometría. Esto lo ven todo, porque ustedes van a plantear soluciones. Y dentro de las soluciones tienen que dar un rango de posibilidades. Esto se maneja bastante en la estadística. Y dentro del rango de posibilidades ustedes tienen que decir, mi expresión con un nivel de tolerancia tal, yo puedo decir que mi solución está dentro de este parámetro. Entonces el economista maneja con parámetros. Entonces tiene que saber manejar desigualdades. Es fundamental eso. ¿Sí? Por eso es que les estoy dando este detalle así, bien detallado. ¿Alguna pregunta? Continuamos. Entonces, a ver, ayúdeme a alguien con la lectura, por favor. Cualquiera. Yo, yo, economista. Buenos días. Todas las desigualdades son equivalentes. Por lo tanto, la desigualdad original es verdadera para todos los números reales. X tales que X es menor que 5. Sí, menor que 5. Mira, acuérdate siempre de esto, Tatiana, para que no te confundas en si este es menor o mayor. Entonces, siempre del lado izquierdo están los negativos. Siempre, siempre, siempre del lado izquierdo están los negativos. Siempre del lado derecho están los positivos. Y el signo, siempre el punto más chiquito, te va a decir la dirección de los números negativos. Y el más grandote, si te das cuenta de la abertura, te va a decir la dirección de los números positivos. Entonces, si esto es menor, quiere decir que acá están los números negativos y acá van a estar los números positivos. Si está al revés, sería mayor que. Entonces, este va a ser menor y este sería mayor. Así para que no te confundas con esa dirección. ¿Ya? Ya, listo. Gracias. Ok. Bueno, entonces esto... Se me pierde el nojo. Aquí está. Ahora, para ya pasar a la siguiente sección, lo que son intervalos. Esto es importantísimo también que ustedes lo sepan distinguir. Ya que cuando nosotros estamos hablando de signos, tenemos el signo mayor que, tenemos el signo mayor igual que, tenemos el signo menor igual y menor igual que. Entonces, eso, cuando nosotros hablamos de mayor o menor, así simplemente, y excluimos al igual, estamos hablando de un intervalo abierto. Y el intervalo abierto se lo representa con un paréntesis. Y el intervalo abierto nos está indicando de que es todas las soluciones que están dentro de este rango, excluyendo al A y excluyendo al B. Es decir, todo el universo de soluciones, todos estos puntos consecutivos que estén aquí adentro, pero sin considerar al B y sin considerar al A. Eso se llama un intervalo abierto. En cambio, si tenemos un intervalo cerrado, lo representamos con un corchetito, con un corchete. Cuando ponemos el corchete, como pueden ver en la línea de tiempo, está expresado que incluye al término A. Y ahí se llama un intervalo cerrado. Entonces, van a ser toda esta sucesión de puntos que está dentro de A y B inclusive. Quiere decir que está tanto el A y el B dentro de la solución del rango. Estos son los intervalos que se manejan cuando tratamos con soluciones de tipo de inequaciones lineales. ¿Hasta allí alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos a hacer una práctica. Esta práctica, tenemos alrededor de unos 25 minutos o 30 minutos. No, 25 minutos. Voy a agruparlos en cuatro grupos. Uno, dos, tres, cuatro ejercicios para cada grupo. Profesor, son solo 15 minutos. El ejercicio está para que lo hagan en menos de cinco minutos. Así que no hay excusa de que no pueden hacerlo. Entonces, ahorita ya los voy a dividir en los grupos. A ver, ¿dónde está? Alguien se salió. Profesor, pero solamente obtenemos la respuesta nada más. ¿Eh? Solamente obtenemos la respuesta en el grupo. No lo ponemos. Se me ha desaparecido este de... No sé qué se hizo. A ver. Acá, déjale compartir. Ahí salió. No me aparecía para clasificarlos en grupo. Ya. Entonces, yo en este momento los voy a dividir en cuatro grupos. Ya están divididos en cuatro grupos. Y ustedes... A ver. Y ustedes lo que van a hacer resolver... El grupo uno va a resolver el primer ejercicio. El grupo dos el segundo. El grupo tres el tercero. Y el grupo cuatro el cuarto. Entonces ya... Pueden ustedes empezar a trabajar. Ahí lo pueden ver. Ahí ahorita creo que lo pueden ver. Uno, dos, tres... Ya. Ahí está. Entonces háganle un capture de pantalla. Para que lo puedan copiar. Y ya saben que el grupo uno, ahí en la sesión donde ustedes están ingresando. Y ahorita les tuvo que haber llegado una invitación para que se unan a cada uno de los grupos. Tienen que aceptar la invitación. Y qué es lo que van a hacer en un archivito. O sea, de Word o Excel, como mejor prefieran. Van a resolverlo. Y me lo van a enviar al modo como mensaje. Que esa sería la práctica del día de hoy. ¿Ya? Entonces... Esa partecita. ¿Quién envió la invitación a los grupos, profe? ¿Ah? Todavía no llegan invitaciones. ¿Dónde les llegan? Todavía no llegan. A ver, ahí les llegan. ¿Y ahorita? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ya, listo. Y entonces, para que hagan eso. No se olviden que tienen que hacer un archivito por grupo, como en los talleres anteriores. No se olviden de ingresar los que no han ingresado. Carlos Garcés todavía no ha ingresado a la sesión. Lo mismo María Macías. No ha entrado a la sesión. Deben ingresar a la sesión del grupo para que pueda trabajar. Profe, disculpe. ¿Cómo puedo regresar al grupo? Ahorita los... Arme mal los grupos. Ya los voy a reasignar. Profe, ¿y cómo sabemos si somos el uno, el dos, el tres? Ajá, eso es la mínima pregunta. Ya los voy a reasignar. Ya los voy a reasignar. Es que algo hice mal. Ya. Voy a volver a crear porque creé solamente... ¿Y hasta qué hora le podemos enviar? Porque a mí ya queda diez minutos para hacer el ejercicio. Ya. Bueno, ocho minutos ya. Ya veré. ¿Qué pasó, profe? ¿Qué pasó, profe? Lo saqué porque creé... Ocho sesiones, mucho. Solamente son cuatro. O sea, cuatro grupos. Yo lo estaba haciendo mi grupo, profe. Lo estamos haciendo, profe. Y ahorita, ahorita ya... Pero con los mismos grupos, ¿no? Cuatro. Ay, no sé. Ay, sí, sí. Voy a crear todas las sesiones. Ay. Espérate que no sé qué hice más. Ay, caramba. Está jugando en la macumba esto. Profe, ¿cómo se llama? Profe, ¿qué pasó? Ingresé un grupo y sabió que estaba a punto de terminar, que faltaban diez segundos. Sí. Espérame un momentito. Aquí cometí un error. Al seleccionar los grupos. Ya no me permite ponerle... No sé por qué sale eso. Profe, pero se hace con lo mismo que la otra vez designó. Eso es lo que quiero hacer para los grupos de cuatro. Lo que pasa es que aquí me olvidé de poner la conexión y me dividió en ocho grupos. Yo lo que quería era dividir cuatro grupos. Esperemos que se termine ya. Sí. Voy a hacer de nuevo esto. Opciones. Siete ocho. Porque problemas técnicos. Más o menos. Esto yo te dije. Siete ocho participantes por sesión. Siete ocho participantes. Siete ocho participantes. ¿No podemos regresar? Sí. Ya estábamos avanzando, profe. Ya. Ya calla, Braille. Ya. Ya no se fue. Eliminar todo. La verdad es que no... Volveré a creer. Siete ocho. Profe. Pero ya le queda poco tiempo, papá. Ya. Tenemos más. Sí, profe. Tenemos otra clase. Ahorita les voy a decir que armen los grupos. Armen los grupos. Escúchenme bien, por favor. Armen los grupos. Y les voy a dar a ustedes hasta las dos de la tarde para que me envíen el archivo, ¿ya? Para que puedan ir a la otra clase. Sí. Les voy a dar una hora para que lo trabajen. Ahorita, orgánicense. Ya tienen los integrantes de cada grupo. Ya he armado cuatro grupos. Ahorita sí está bien armado. Jenny Wamba está sin grupo. La voy a mandar al grupo uno. Ya todos tienen grupo. Entonces ya ingresen a las sesiones y orgánicense. Y tienen hasta las dos de la tarde para enviarme un archivo por persona. Ya tienen que entregar. Brighton ya ingresa al grupo. Jenny, Jessica, Solano también ingresen a los grupos. Solano también ingresa al grupo, que no ha ingresado. Jenny, Jenny Wamba también ingresa al grupo, que no ha ingresado. Jenny, Jenny Wamba ingresa al grupo. Economista. Jenny, Jenny, ingresa al grupo, que le ha asignado, para que pueda participar. Sí, lo que pasa es que se me apagó el teléfono. Ya, ingresa al grupo. Lo mismo Solano, ingresa al grupo que le ha asignado, para que puedan trabajar, porque si no se quedan sin calificación. Gracias. Lo mismo Solano. Ya le asigné, ya están asignados ustedes a un grupo. Tatiana, ingresa al grupo. Sí, economista, sino que Solano está en dos dispositivos, y ella en el grupo está conmigo. Ah, ya, ya. Bueno. Ajá, eso me mandó a decirlo. Ya, entonces, ingresen a los grupos, y ya nos quedaremos hasta allí. Entonces, orgánicense bien, para que puedan trabajar, por favor. Ya, listo, pase bien, economista. Ya, entonces, no se olviden que tienen que mandarme un archivito, por un solo archivo por grupo. Rofe, aparece como fantasma, usted nos hizo asustar. Así es la tecnología. Rofe, una pregunta, ¿sumas que el grupo número uno? Sí, ustedes son el grupo uno. Ah, ya. Sí. Sí, están viendo. Ahí. Ajá. Sí, ya voy a abrir el Excel. Ya, entonces, háganos datos, y le ponen objetivo, el objetivo va a ser el de la clase. Ya, me voy ahorita al otro grupo. Bueno, ya estamos. Estamos con ustedes. Ustedes son el grupo dos. No se olviden, por favor, de que para el grupo deben de... Deben de ir a registrar todos los integrantes. Y eso tiene que... Un solo archivo, tienen que pasarme al Edmodo. No se vayan a olvidar de eso. Estamos ahorita con el grupo tres. Sí, lo profe, sí. Entonces, no se olviden que tienen que pasarme un archivo, un único archivo con todo lo que han trabajado en el tercer ejercicio. Ustedes son el grupo tres para el Edmodo. Un solo archivo ya con lo que han resuelto, con todos los integrantes. Ya. Le voy al otro grupo, que es el grupo cuatro. Ya, listo. Ustedes son el grupo cuatro. No se olviden de que tienen que ingresar. Tienen que enviarme el archivo. Un único archivo donde estén todos los integrantes que pertenecen a este grupo. Organícense eso. Y lo presentan. Tienen hasta las dos de la tarde. No se olviden para enviarme el archivito. Economista, ¿le presentamos por dónde? No lo escuché, perdón. En Edmodo. En Edmodo. Ah, ya. Por mensaje. Por mensaje. Ah, ya, listo. Ajá. ¿Qué? Ajá. Ahí está, ahí está Rolando, eh. Ya te lo pegué. ¿Sí la ves? No, Rolando. Pero, recórtalo pues, Brighton, recórtalo. Ustedes en el grupo uno tienen que resolver el número uno. Es el más fácil de todos. Gracias. Gracias. Hasta las dos, ¿verdad? Sí, hasta las dos. Tienen que hacerlo bien bonito. Sí, profe. Ya listo. Porque si quieres darle esos nombres con minúsculas. No se enoje. Estamos con el grupo dos. Sí, profe. Ya, recuerden ustedes que tienen que resolver el segundo ejercicio. Este de aquí tienen que resolver ustedes. Tienen que hacer en un archivito, o sea, en Word o en Excel, con los integrantes y la resolución del ejercicio. Y eso me tienen que enviar por Edmodo como mensaje. Ya, no se vayan a olvidar de eso. Solo uno le envía, ¿verdad? Una sola persona. Ah, ya. No se olviden que ya está, ya mismo terminamos la sesión. Uno, dos, tres. Ya, no se olviden, recuerden por favor que tienen que ustedes trabajar el ejercicio tres. Ustedes son el grupo tres. Tienen que trabajar este ejercicio para que lo puedan... Profe, una pregunta ahí. Dime la bien. Profe, ahí quedaría en un lado, quedaría 2X menos 2X. ¿Sería cero o sería igual a X? No, aquí igual no tienes por ningún lado. Acuérdate que tienes el cero... Perdón, perdón, mayor. Perdón, mayor, mayor. Ahí tienes que ver las propiedades que hemos aprendido el día de hoy. Las propiedades que hemos aprendido el día de hoy. ¿Ya? Entonces, acuérdense que tienen que enviarme un archivito, se envuelve en Excel, ya con todo el procedimiento. Con todo lo que han hecho y tienen hasta las 2 de la tarde para enviarlo. Y me voy al último grupo. ¿Ya? ¿Ya? No se olviden de que tienen que resolver ustedes el último ejercicio. Tienen que resolver esta condición con las propiedades que hemos visto el día de hoy. ¿Ya? Entonces, eso nos quedamos. Y tienen hasta las 2 de la tarde para enviar esto. Bueno, ya ustedes, ya espero que se hayan organizado con respecto al trabajo. Ya tienen identificados los temas con los que van a trabajar, los ejercicios que les corresponden a cada grupo. Recuerden que tienen que enviar un archivo por grupo, identificando a los integrantes que pertenecen al grupo. Tienen que poner el objetivo, que es el objetivo de la clase. Tienen que especificar todos los componentes que hemos trabajado y dar la respuesta al planteamiento. Ese sería el resultado de la clase de hoy. Y con esto ya terminamos esta parte de la unidad. Y el día lunes tenemos la evaluación. Y continuaríamos la siguiente sesión. Ya damos por terminada la sesión del día de hoy. Entonces, nos vemos. Dios mediante la próxima sesión. Para que continúen con la siguiente clase. Gracias. 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 Gracias.